Vorterix te acompaña Ahora en Vorterix Mega News Enterate de todas las novedades Del mundo gaming junto a Mega Hunter Mega News Y ahora si seguimos Acá en el Mega News Andan bailando por ahí El abuelito Kraken, le gustó el temita A mi también me gusta Está bueno, está bueno Es muy como Es como una mezcla entre 8-bit Y moderno ¿Sabes que me trae A la memoria? ¿Te acordás aquel viejo Como de tenis? Que era la fichita Y el cursor que iba y vos tenías que ir pegándole Ah, tipo el arcanoide Exacto Ay, qué lindo Ay, no me haga acordar que yo quiero jugar Era divertido Estaba bueno Estaba muy bueno La verdad que hay un juego El juego de antiguos que está muy, muy piolato Tenemos saludos que nos mandaron Para Ale y Guille Para Ale y Guille que nos están viendo Un abrazo grande A nuestros vecinos Sí, que es como me salva el almacéncito ese ahí cerca de casa en Rincón Tener un almacén cerca es lo mejor que hay ¿Es el que tiene horario extendido? Claro Sí, claro Y a mediodía no cierra Decime que a mediodía no cierra No, no cierra Eso, felicitaciones ¿De dónde estás? Ubicalo Dale, dale la ubicación Vendele, vendele Rota 5 No me acuerdo el número de la otra casi Ale, mandame el número No, sí, por eso Porque esos servicios ya Claro A ver, en una Yo estoy peleando ya Ahí me voy con el lado del turismo Estoy peleando del tema Eso porque nosotros necesitamos Atender al turista Totalmente Y no entiende la gente por ahí Que es nativa de acá Con la cual por ahí Todavía tiene ciertas cositas De que el porteño Sí Llega a las 4 de la tarde Y se pone a hacer un asado Sí, por ahí Se pone a hacer el asado a las 2 de la tarde Sí, claro Y se olvidó de algo Claro Te vas ahí a lo de Ale y Guille Exactamente Estamos acostumbrados a eso No entiendes Aparte está bien Justo en Ruta 5 Está al ladito Del señor De los chocolates Ah, arriba Arriba Ah, la esquinita La esquinita Claro Estoy ubicado Aparte vas y Tienen todo Fiambre, queso Lo que quieras O sea Sí, todo muy bien No hablés de comida hasta ahora Lo vas a matar No va a venir más el dire ahora Es cierto No, no hay horario para hablar Claro O sea, un tecito Ahora otra cosa Falta que empeces En el otro bloque empezamos a hablar ya de whisky Claro Vamos pasando Las sobremesas Claro Nos faltaron los alfajorcitos Nos faltaron los alfajores Bueno, para la próxima Para la próxima Tenemos segunda noticia de esta semana Tiene que ver con Google Que, no sé Google está haciendo mal Está haciendo muy mal las cosas La verdad que se está portando muy mal La cosa es que Google Está causando mucho descontento Entre sus empleados Porque les está ofreciendo Habitaciones de hotel En el campus de Google Espera, antes de que siga Acá me lo mandó Alejandro Que lo está escuchando Ah, muy bien La calle es Ruta 5 y Roque Sáenz Peña Ahí está Ruta 5 y Roque Sáenz Peña Diagonal Sur No sé En Buenos Aires Diagonal Sur Acá no Acá es Roque Acá es Roque Roque, Ruta 5 Claro, aparte lo ve Está justo ahí en la esquinita Ah, pero son divinos Sí, sí, la verdad que sí Pero bueno, la cosa es que Google Está ofreciendo habitaciones de hotel En su campus dentro de Google Digamos, dentro de las oficinas Para que los empleados Vayan a trabajar a Google Pero no solamente les ofrece Las habitaciones de hotel Se las cobra Ah, bueno, qué querés Y se las cobra Noventa y nueve dólares la noche No Sí Apá, un hermoso hotel Te alquilaste, digo Claro, la cosa es que Los empleados están muy descontentos Porque Google lo que está haciendo Es responsabilizar a los empleados De que tienen que cubrir esos costos O sea, Google lo que está haciendo Es obligarlos a ir a trabajar A las oficinas Pero aparte Los obliga a pagar el hotel De ellos mismos A noventa y nueve dólares la noche Pero, ¿dónde es eso? ¿En qué país? En Estados Unidos, obviamente Porque hay un montón de Claro, no, este es Google de Estados Unidos Ah La cosa que bueno Y aclare porque por ahí no son todos ¿Qué expresión completa? Aunque sea, debe ser, ¿no? No Tampoco Bueno, lo mandan al supermercado de Google ¿Qué te dique a comprar? Igual en Google tenés comida de lo que quieras Así que de última, si no comes en el hotel Morfato de Google Yo me saqué la foto con el Android Gaucho Es cierto Quiero uno de esos Pero la cosa es que Google de Estados Unidos Está con bastantes problemas Porque durante la pandemia Hubo mucha gente Claro, o sea La ciudad de Buenos Aires es una ciudad grande Sí Pero imagínense Las ciudades de Estados Unidos Son mucho más masivas Muy grandes Entonces, ¿qué pasó? Durante la pandemia Google, obviamente, como todas las empresas Mandó a sus empleados a las casas Pero como había tanto riesgo en las ciudades Porque son muy masivas Mucha gente se fue a las afueras O sea Y las afueras de Estados Unidos Son, afuera son muchos kilómetros Sí, son muchos Y salir de la ciudad Claro, son muchos kilómetros salir de la ciudad Pero, a ver, usted es remoto Y yo soy remoto Sí No sé por qué a Google Se le metió en la cabeza Que tienen que volver No, no, bueno Pero sumemos Sí Yo tengo un pensamiento especial de eso Me parece que tiene que ver con habilidades de cada persona Sí, aparte O sea, hay personas que son Que tienen habilidades especiales Para la parte presencial en equipo Claro Y también hay otras que tienen habilidades sobresalientes Para la parte remota Y con lo que nos pasó en pandemia Hemos visto que todos Absolutamente todos Somos necesarios Aparte, más O sea, más que habilidades de sobra Tienen la gente de los empleados de Google Para trabajar de forma remota Porque pasan por exámenes muy rigurosos Sí, claro Durante mucho tiempo, además Y aparte, Google Convengamos que Google no paga buenos sueldos En ninguna parte del mundo Google paga buenos sueldos Los sueldos de Google son bastante, bastante malos Es verdad eso Lo que pasa es que, digamos Igual apuntan a un empleado muy joven Claro Como primer como iniciativo Lo que sucede es que me parece Es como si ustedes Primer empleo No sé, yo le digo Mi impresión Es como si ustedes estuvieran en una universidad Claro, el tema es que en Google Los empleados Constantemente Aprenden tanto Claro Que a los tipos no les importa Cobrar un sueldo bajo Porque realmente Aprenden muchísimo Es que todos quieren estar Todo el mundo Es más le digo Es mágico el lugar Usted no fue Todavía No, 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 no fui Todavía Todavía no fui Todavía no le tocó Ahora lo puede llevar a cuando van a ser Este año todavía no me llaman Todo en la info este año Por ahora Pero ¿Le puedo asegurar Que es mágico estar ahí? Sí, sí, obviamente Hay algo que hace que usted No sé Se siente como si siempre hubiera estado La gente Muy americano Todo es muy Claro Claro Todo es muy Talla de sonrisa Exacto Pero usted no se quiere ir O sea, no se quiere ir No hay manera de que se quiere ir de ahí Claro, el tema es que bueno Acá los empleados de Google Estados Unidos Están muy desconformes Porque claro En la pandemia Mucha gente se fue a las afueras A vivir por un tema de De seguridad De vida Claro Ahí ya hay un tema De cambio de vida Y todo Entonces, ¿qué pasó? Google ahora dijo Bueno Vuelven a la oficina Pero hay muchos empleados de Google Que están muy lejos de las oficinas Y Google dijo No importa Venís igual a las oficinas Una o dos veces por semana Y te pagás el hotel Ellos igual tienen Acá por lo menos Las personas con las que yo Me contacto Por trabajo Tienen su home office Sí Hay veces que Están en las salas de Google Y hay veces que están Home office Sí Porque ellos mismos Te lo comentan Al iniciar La conversación Así que bueno No sé Es híbrido La cosa es que Google está en esa Y los empleados Están muy desconformes Mire Son todas modas Pero ahora están Las dos Modalidades En realidad Las tres Sí En muchas empresas Tienen tres modalidades Según los puestos Sí Así que yo creo Que eso ya va a seguir Es una tendencia Y bueno Sí Yo igual Yo por mi experiencia Y experiencia De compañeros de trabajo Se avanza mucho más En el trabajo Digamos En las acciones Que uno tiene por día Estando en casa Que estando de forma presencial Depende quién Y depende para qué Mirá Yo las experiencias Que he escuchado De compañeros de trabajo Dicen que el problema Presencial se trabaja menos Claro Pero explicaron No se explicaban La otra vez Como es este señor Que se peleaba todo el tiempo Con el de Facebook Elon Musk Elon Musk Bueno Según él Dice que Puntualmente Tenía problemas Con los ingenieros Sí Y porque hay un tema Sabés qué En el tema Del Domicilio Estar Hay un tema Que falta Que es concentración Que por ejemplo Vos estás En una oficina Con otras personas Y están todos Concentrados en un tema Ahora vos estás en tu casa Y ves que te saltó el gato Que detrás de la ventana Estás viendo movimiento Y entonces No llegás A tener esa buena concentración Esa es la contra Pero el favor es Digamos De que No vas a trabajar 8 horas Muchas veces Trabajas 10-12 horas Porque decís Bueno Ya que está Aprovecho Y adelanto Claro Tenés un rato Y seguís Eso es Lo de favor Compensa Compensa esa parte Pero el tema De concentración Cuando alguien Necesita generar algo Es un problema Para los Viste Para los Bueno Los programadores Dicen que no Por ejemplo Para mí Tiene que ver Con la actividad Claro El programador Por ahí Cuando se sienta A desarrollar algo Incluso Si lo interrumpen El teléfono Los compañeros Claro Los analistas Los analistas De datos Cuando se Sí, dígamelo a mí Principalmente Cuando te sentás A mí si me llegan A hablar en una oficina Todo el día Con las estadísticas A ver Yo cuando tenía Que cerrar un balance Me llevaba a toda casa Claro Cuando tenía que darle El toque final Que me cierre Todas las cosas Claro Me iba a casa Porque si estaba En la oficina Te vienen a preguntar esto Te vienen Necesito sacar esto Mirá que te llaman Por eso Es según el lugar Es según el puesto Que uno ocupa Me parece Lo que tenés que hacer Es exactamente La oportunidad Digamos Lo que tenés que hacer Claro Así que bueno Yo creo que Van a estar Las tres tendencias Y va a haber Para todos los gustos Sí, Google Bueno, por lo menos Está obligando a los empleados Que se fueron afuera A trabajar A volver a las oficinas Pero que se paguen el hotel Vamos a ver Cómo termina eso Pero La verdad Están muy molestos Los empleados de Google Sí, yo estaría igual Sí, sí Porque aparte 99 dólares La noche Es mucho dinero Es mucho dinero Incluso para Para ellos Para ellos De Estados Unidos Es mucho dinero también Es una locura Sí, sí, sí Tengan en cuenta A ver, tengan en cuenta Que un sueldo básico O sea, el sueldo mínimo De Google Digamos, a los que recién arrancan Anda en los 2.000 3.000 dólares Si vos le metes Si vos le metes un hotel De 99 dólares La noche Dos veces por semana Y tenés Ya se te van 400 dólares Solo en el hotel Más El tema del viaje O sea, mucha guita Para esa movida Es mucha guita Pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelve Algo va a suceder ¿Va a caer algún argentino O va a hacer un piquete? Sí, seguramente Hay un piquete ahí en la puerta Esos deformadores Que aparecen por todos lados Por todos lados Claro Pero bueno, antes de pasar A la próxima noticia Vamos a escuchar Un temita musical Que nos salteamos De la señorita X Que nos lo había traído Para el primer bloque Y es Arnestorm No es el Arnestorm Que paso yo habitualmente Sino es otro Arnestorm Y el tema se llama I am the fire Soy el fuego La ciudad Cambia sus colores En invierno Vorterix te acompaña Ahí está Google es una empresa india Decía el abuelito Kraken Igual que YouTube Sí, es cierto YouTube de hecho es de Google Te pagas el hotel Y dicen Bueno, no sé qué No sé qué más Pero bueno Tenemos tercera noticia De esta semana Tiene que ver Con lo que casi fue E.T. Que es Ese bicho de ahí No, bicho no Era buenito No diga eso Porque llegó Steven Spielberg Era buenito Que no era buenito No La cosa es así E.T. El extraterrestre Todos los conocemos Como ese simpático Bichito Amigable Que iba en la bici Que iba en la bici Que se hizo muy amigo De un nenito Bueno, ahora todos Conocemos la historia De E.T. Y su tierna historia De amistad Con el nenito Pero la cosa Que antes de la llegada De Steven Spielberg Era un proyecto Muy oscuro Y aterrador Y de hecho ¿En serio? Se llamaba Night Skies No Night Skies Era el nombre Que iba a tener Originalmente E.T. Antes de la llegada De Steven Spielberg Cuando Steven Spielberg Y Melissan Mattison Llegaron Y vieron el guion Transformaron Totalmente Cambiando la historia Cambiando la historia De amistad Y empatía Que es la que todos Conocemos Pero la cosa es que Night Skies Que era el proyecto Original Que se iba a hacer Que se iba a hacer E.T. Se centraba En la llegada De un alien De un alienígena Pero era un alienígena Maligno Aterrorizador Y aparte No solamente eso Este alienígena No es que se iba a ser Amiguito De una familia Al contrario O sea ¿Qué iba a ser? Tipo Gremli Una cosa así Una cosa así Qué miedo Iba a aterrar A una familia Entera Extraterrestre Que era totalmente Agresivo Violento Y se decía Que el guion Era muy sangriento Así que Bueno Como los clásicos De extraterrestres Claro Bueno De hecho Los La gente El guion original Que era para E.T. Que era en este caso Que se llamaba Night Stike La cosa que lo había firmado Lo había creado Básicamente El mismo Que trabajó En lo que es Poltergeist Y Gremlins La misma persona Que hizo esos guiones Había hecho Night Skies Así que Llegó después Steven Spielberg Dijo Che Esto es muy sangriento Yo no lo voy a hacer A mi me haces Un alienígena Buenito Y Macanudo A mi me gusta Que es buena Está bien La pegó La verdad es que la pegó Porque fue un éxito Rotundo Es una de las Películas más vistas De todos los tiempos Quizás la otra hubiese Estaba buena Pero no hubiese tenido El impacto Que claramente tuvo Ahora ¿Cómo se perdieron Hacer las dos versiones? Tendrías que haberla hecho ¿Qué querés ver? Claro ¿Quieres ver la otra? Ahora quiero ver Night Skies Así que mirá Ahora tengo ganas de verla Ah ¿Usted quiere ver Cuando era malo? Claro Cuando el nenito Cuando le tira la pelota Al nene No Le tira una granada No sea malo En lugar de ponerle Caramelo en la mano Viste Le arranca un dedo Claro Así es re lindo Ah Ojito Ojito celeste No Rojo Sangriento Claro Ahora yo quiero Ver la otra versión De lo que hubiese sido Ya me dio ganas De verla otra vez Yo no quiero la otra Yo quiero ver la otra Yo quiero ver Night Skies ¿Por qué? ¿Y si la producimos? Hay que producirla Ahí está Ya se enganchamos Vamos Vamos a llamarlo a Spielberg A ver si se copa Y nos hace esta versión Lo tenemos chico Este es Juan El hermano de ¿Cómo es? De Facu Ah Que es productor Bueno Ahí está Además que le damos A parte terrorífica Le va a gustar Ahí está Vamos a decirle Vamos a decirle Vamos a hacer la versión terrorífica Lo van a hacer volar Por arriba del filo Sí Se apareció en el filo Debajo de una piedra No Tal cual Ay mirá que lindo Nene se acerca Y le comió el brazo No De terror La quieren hacer ustedes El originalmente era de terror Así que quiero Quiero ver esa peli No Es muy linda Pero bueno Igual Convengamos que Tiene sus partes medias Oscuras Sí bueno Cuando es chiquito Cuando sos chico Digamos que Aparece el extraterrestre Por primera vez Diez medio Te da un poco Que vos me decís Que abusó del chico No sé si abusó Pero te da un poquito Vamos a degenerarlo Un poco La peli Yo sé que hay partes Que el tipo estaba en la habitación El monstruito este A mí me llama la atención Ese dedo tan largo Y que le gustaba todo Claro Y viste que tocaba todo Cuando el dedo era Bueno no Claro Usted ya está pensando Cosas que no debe Pero bueno Por ahí era un depravado No lo sabemos No era No lo haga así Lechorero Nt dice Una movie Realmente Bueno la verdad que La peli La pegó Con el cambio Con el volantazo Hermoso La pegó Hizo uno de los grandes éxitos De la historia Una película de culto Totalmente Una belleza Pero Nt tiene mejor Juego de Atari No entremos En esos temas Ya salieron Con los juegos Ya se fueron No entremos En el tema Del juego de Atari De este Carmel Porque Porque estuvo complicado Ese tema Pero bueno Vamos a pasar Antes de continuar Con el próximo Bloque Ese era el Bicho que iba a ser ET El original No no Me gusta el otro El bastante Fulero Ahí aparece Macar Claro Era bastante Fulero Te mira así Era El malo De Star Wars Parece Bueno Fíjate que Se inspiraron bastante Para ser ET Como que Mantuvieron muchas cosas Los ojos grandes Cabezón Eso más o menos Lo mantuvieron Pero no le hicieron Una sonrisita Más buena onda Ahora ¿Por qué Ojito celeste Significa que sea bueno? Y parece Nosotros que no tenemos Ojito celeste Nosotros somos malos Estamos fritos Hay que aceptarlo Y el que tiene ojos verdes Ni hablar Ese es peor Claro Claro Pues se lo pone a pensar Por ejemplo Como es Merlina Sí Merlina Adams Sí Tiene ojos muy oscuros ¿Cuál de todas? Tiene ojos oscuros Todas Creo que todas Todas La última Me parece que tiene Bastante Parece más hindú A mí me encantó Esa Merlina La última No la vi Lo hace muy muy bien Muy muy bien La actuación que se manda Es fantástica Para mí Es la mejor Es impresionante Es impresionante Bueno a ver Los Adams Da para Para desviar En toda la familia Y hacer un personaje Y una vida De cada uno Sí Viste que hay uno De los Adams Que hicieron con el tío Lucas Que también se había abierto Se había Degenerado Con la esposa Esta loca Que tenía Acá también está el tío Lucas Pero está distinto El tío Lucas Cierta manipulación Bastante Es impresionante Porque ella no tiene Sensibilidad Supuestamente No Muy muy buena Merlina Mirala Está muy buena La actuación que hace La verdad que está Muy piola Muy buena Pero bueno Vamos a pasar a un tema musical Ahora sí Antes de continuar Con el próximo bloque Y en este caso Traemos algo de folk metal Pero algo de folk metal Argentino La banda se llama Arraigo Y el tema se llama Traen la pregunta